Yo te quiero conmigo y déjame, ya le déjame, serás para mí Seguramente es pago, te explico así Solo tú, solo tú, amuestándose el corazón Y me engañan, déjame, déjame, haces mí Si te pide encima, déjame, es poco a ti Ese mundo, ese mundo, en que estamos siguiendo nosotros Es súper, es súper helmetada Se pide encima de la esquina del corazón En libros, poemas, en mí que gol the rine Ser tú, te lo encontraste Más que decir la mente que no Hoy la suerte es sombría Para los espadas siempre Quédate para quedar No se hagan la duda No se hagan la duda Si es que te voy Tú eres conmigo No grita el destino No hay más conmigo Que en tu dirección Quiero contigo Quiero cumplir Y me llenátele Serás para mí Seguramente Estaba escrito Solo tú, solo yo Aposcamos el corazón Y me llenátele Y a sus felices Definitivamente Eres todo aquí Es el poder Es el poder Es el poder Que estamos Sintiendo el corazón Y me llenátele ¡Sí es el poder! No hay más conmigo ¡Sí es el poder! ¡Sí es el poder! ¡Sí es el poder! ¡Sí es el poder! Es tu amor, es tu amor Es tu amor, es tu amor Es mi remedio Es tu amor